hola amigos del canal de luis y brian bienvenidos a todos bueno el vídeo donde hacemos los panes perfectos ha sido un éxito y muchos de ustedes se han hecho esta pregunta luis cuando abres el horno no se te bajan tus panes bueno eso también ya lo aclaré en el otro en otro vídeo y pues ahora les traigo este vídeo en donde yo les enseño aquí para que vean que no es mentira lo que yo les digo de que no se me bajan los panes bueno a mí no se me bajan los panes y pues les quise hacer un vídeo ahorita tengo pan en el horno pequeño ya tiene como 25 30 minutos ahí lo vamos a ir a ver y vamos a dejar el horno abierto para que vean que no se baja el pan así que empezamos con este vídeo ok amigos miren ya pasaron 30 minutos como pueden ver el pan está aguado todavía miren cómo se menea está aguado miren se menea bien ve ok vamos a ganar así ya lleva ahorita lleva 30 segundos abierto vamos a ganar así vamos a ganar así vamos a ganar el otro pan que está por acá hemos dejado abierto el horno miren aquí tengo en las latitas estos panes como el día tengo que cambiarlos para que no se se cosen y si no para que se cosen parejo pero todo eso no me interesan dejarlos así ahora miren voy a cerrar el horno van a un minuto paso abierto el pan no le va a pasar nada lo estoy haciendo porque muchos dicen sólo con sólo con abrirlo y ya piensan de qué de que se va a dañar el pan y no yo ya lo abrí lo dejé a ver un minuto así que ahí lo vamos a dejar y vamos a regresar una tarde dentro de los otros 20 minutos bueno amigos aquí nuevamente vamos a chequear nuestro pan y como pueden ver ya casi no se mueve hoy lo vamos a sacar y lo vamos a ver si ya está bueno menos vamos a ver aunque no creo que esté todavía pero todavía le falta yo no le ando metiendo palillos porque eso sí siento yo que que arvina el pan y le puede ser una cosa así sí creo yo que si se baja y lo que se baja sino que como que se enjuta y aquella vez no nos fijamos y la lista de testigo acá que el horno se me apagó como este de tiempo se me apagó entonces el pan ya se está empezando a cocer y como que se bajó pero cuando le pusimos nuevamente en el fuego como decimos porque éste no tiene de fuego sino pero la calor volvió a subir lo único que el pan ya queda diferente no queda no queda duro no queda tan esponjoso como como sabe quedar si queda bueno porque lo utilicé queda como un poquito más charito o hay veces quedan como un poquito más pesadito pero lo que le quiero decir que volvió a subir el pan con el calor en vez de bajar se volvió a subir entonces también creo que tiene que ver el horno que es este convencional así y pues ayuda bastante un horno convencional ahorita lo estoy horneando en turbo convencional o turbo convención para que el pan salga parejo si yo lo pongo en bake si sale bien pero tengo que estarlo moviendo más verdad bueno amigos ya está ya poquito le faltaba ahora lo que vamos a hacer que lo vamos a desmontar si aquí llevamos el pan venga lo que vamos a desmontar miren qué bonito quedó miren qué parejo está y si se pudieron fijar este pan lo dejé un minuto con la puerta abierta y no ha pasado nada está súper bonito ya los otros ya están ok les vamos a enseñar aquí vamos a poner los otros y quiero que vean aquí vamos a poner servilleta aquí lo voy a apuestar aquí lo voy a apuestar antes de que lo vayan la lupi lo va a sacar miren cómo se despegaron de él del molde ya y que no sé por qué es volado como que no quema fija cuando sale del fuego bueno miren qué bonito quedaron esto la verdad no me interesaba que quedaran parejos porque al final van a ir en la latita y para los que me preguntan Luis tus tres leches los vendes como los hornees bueno los horneamos aquí en estas latas desechables entonces las lavamos bueno ahorita mi papá la está lavando porque le gusta la batraste y ahí mismo los ponemos y ahí mismo los enlechamos y ahora hicimos cuatro bandejas porque tenemos que hacer para mañana al día siguiente bueno amigos después de haberlo dejado enfriar bueno yo lo dejé un día entero y ya es la siguiente noche ahorita es el siguiente día por la noche ya que este pastel es para mañana y lo hice con anticipación aprovechando que hice los otros tres leches aquí tengo el pan miren para que vean aquí está el pan hoy no lo hice no le puse nada alrededor de papel y este es el pan parejito 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 ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a partir y lo vamos a rellenar aprovechando lo vamos a rellenar vamos a rellenar vamos a repartir nuestro pan vamos a repartir nuestro pan a la mitad pan esponja y vamos a repartir nuestro pan a la mitad y Miren como quedó nuestro pan De bonito Miren Estuve leyendo sus comentarios amigos Y déjenme decirles Que gracias por su apoyo No voy a dejar de agradecerles Tanto apoyo que he estado recibiendo Últimamente Nunca pensé que el video anterior De los panes perfectos Fuera A gustarles tanto Yo darle las gracias a todos ustedes Que han apoyado este video Y decirles que voy a tratar De traerles Contenido más Interesante Por favor en la caja De comentarios déjenme Saber que clase de videos Quieren ustedes que les traiga Ahorita les estoy trayendo Este Como vieron dejé el horno Abierto casi un minuto O más Y no le pasó nada A nuestro pan Yo no voy a hablar nada Mintiendo Los chicos Ustedes lo pueden Comprobar por ustedes mismos Que no les estoy mintiendo Y aquí pues aprovechando También quiere decirles Que leí un comentario Donde me decía Que era lógico Que mis panes me fueran a quedar Más alto Porque le ponía más mezcla Que la mezcla que le ponía Era la mezcla de tres Recetas No puedo ponerle Tres recetas Porque No voy a hacer Sacar tres panes De uno De un solo molde Es algo ilógico Y bueno amigos Así terminamos Ya de rellenar este pan Ya medio le Pase el coge migas Que le dicen Cuando le ponemos Así una capa Delgadita de chantilly Y pues Ya saben Que si tienen Alguna duda O quieren Algún video Eh O tienen Alguna sugerencia Y que todo sea Con respeto Ya saben Dejenlo en los comentarios Y Si quieren saber De alguna receta Y tienen la duda También Pongan la receta Que ando buscando Y pongan mi nombre Y posiblemente Le salga Porque ya tengo Muchas cosas En el canal Tengo casi 800 videos Más de 800 videos En el canal Y pues Muchas cosas Les pueden servir Así que amigos Me despido Y pues Gracias nuevamente Por acompañarme Que Dios los bendiga Nos vemos En un próximo video Adiós Más de 800 Más de 800 Más de 800